Bueno, ya vimos en el video pasado que podemos utilizar las curvas de nivel de la función de Leapunov para estimar conjuntos invariantes, de hecho cada curva de nivel de una función de Leapunov es un conjunto invariante y para aproximar regiones o dominios de atracción de algún punto de equilibrio. No hablamos mucho de la condición global en el video correspondiente a la estabilidad de un punto de equilibrio y del criterio de estabilidad de la función de Leapunov porque requerimos de un resultado particular para este caso que es el que vamos a ver en este video. Entonces no es directa, digamos, la extensión o extender el resultado del teorema de Leapunov al caso global, no es tan directo. Tenemos que ver un par de detalles y estos, como les comentaba, están relacionados con las curvas de nivel de la función de Leapunov y una condición que tienen estas curvas de nivel. Entonces antes de empezar hay que recordar que vimos que para probar la estabilidad no vimos la prueba formalmente de la función de Leapunov pero requeríamos para determinar que un conjunto dado, para estimar un conjunto invariante dado utilizando las curvas de nivel, que este conjunto generado por la curva de nivel fuera un conjunto compacto. Esto es para que estuviera cerrado. Si no está cerrado entonces la definición de estabilidad no se puede aplicar directamente. Recordemos que la definición de estabilidad en el sentido de Leapunov es la relación que hay entre la región donde yo tomo las condiciones iniciales y la cota en la cual se queda mi sistema, la región o la bola en la cual se queda la relación delta-épsilon. Pero estos conjuntos son cerrados porque son bolas. Hemos quedado que eran bolas de radio delta y bola de radio épsilon respectivamente. Entonces es para la norma de x de 0 menor o igual que delta y para la norma de x de t menor o igual que épsilon. Entonces esta era la relación que nos daba si iniciamos en la bola de tamaño delta. Nuestra solución, bueno si la solución iniciaba en una bola de tamaño delta, la estabilidad en el sentido de Leapunov nos dice que se va a quedar en una bola de tamaño épsilon que tiene una cierta relación con delta. Entonces es importante el hecho de que las curvas de nivel de la función de Leapunov sean acotadas, de hecho sean compactas. Entonces recordemos que un compacto es un conjunto cerrado y acotado. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto cerrado? Que incluya su frontera. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto acotado? Que pueda ser contenido en su totalidad dentro de una bola de algún radio. Existe un radio, existe una bola con un radio finito en el cual yo puedo contener completamente este conjunto. Entonces recordando nada más estas definiciones, entonces vamos a empezar a ver el resultado. Vamos a ver el resultado que nos dice en qué caso podemos probar la estabilidad global asintótica o la estabilidad asintótica global para un punto de equilibrio. Vamos a partir de considerar el sistema dinámico descrito por nuestra ecuación diferencial que siempre estamos utilizando. Es una ecuación diferencial no lineal con condiciones iniciales dadas x subíndice cero. El teorema que nos dice estas condiciones se le llama el teorema de Barbashín-Krasovsky. Muchas veces simplemente se llama el teorema de estabilidad global asintótica o asintótica global. Entonces bueno, sea x asterisco igual a cero sin pérdida de generalidad cualquier punto de equilibrio para este sistema y sea una función v que va a estar definida ahora de todo rn a r. Recordemos que para el caso general de la función de Leapunov solamente lo definimos o solamente tiene que estar definida de un subconjunto de rn. Aquí v tiene que ir de todo rn a r. Tiene que ser una función continuamente diferenciable tal que se cumplan las siguientes condiciones. Tiene que ser cero en cero, tiene que ser positiva definida para toda x diferente de cero y su derivada tiene que ser estrictamente negativa definida o estrictamente menor que cero para toda x diferente de cero. Estas tres condiciones son las condiciones de estabilidad asintótica que nos da el teorema de Leapunov para una función de Leapunov. Podríamos decir, bueno, si se cumple esto y está definido en todo rn esta función inmediatamente podríamos concluir estabilidad global asintótica. No, requerimos una cuarta condición. Esta cuarta condición nos pide que la función sea una función, la función b, sea una función radialmente no acotada. ¿Qué quiere decir que sea una función radialmente no acotada? Que conforme la norma de x tiende a infinito la función de b tiende a infinito. Esta norma de x tiende a infinito quiere decir que esto es una bola de algún radio r entonces quiere decir que yo puedo tender el radio este r a infinito y por cualquier, por eso se dice radialmente no acotada porque esto es una bola que voy a tender a infinito su radio. Entonces la función b se va a ir infinito. Es importante porque quiere decir que en cualquier dirección que yo me mueva y yo me vaya infinito en cualquier dirección a partir del punto de equilibrio que está en el origen la función b se va a ir infinito. Bueno, esto es un tanto obvio para las funciones que hemos utilizado. Sí, para la función cuadrática esta condición se cumple, pero en general para cualquier otra función que podría ser una función de Leapurov esto no es necesariamente cierto. Quiere decir que podría para algunas funciones, una función radialmente no acotada, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero una función realmente no acotada es decir una función en la cual yo me mueva en alguna, bueno, la solución o x se mueva en una dirección y sobre esa dirección la función tiende a un valor acotado, un valor menor a infinito. Aunque en esta dirección se vaya a infinito x, la función podría no irse a infinito. Pero si yo tomo otra dirección a lo mejor si se hace infinito, en esta dirección si se hace infinito b pero en esta dirección b tiende a uno, por ejemplo. Entonces esas serían funciones que no son radialmente acotadas, son más bien no radialmente no acotadas o están radialmente acotadas, en alguna dirección hay una cota. Pero bueno, si la función es radialmente no acotada y es una función de Leapurov donde d es todo rn y su derivada es definida negativa en todo rn fuera del origen entonces si podemos concluir que x asterisco igual a cero o el origen es global asintóticamente estable. ¿Por qué queremos esto? ¿Por qué es relevante? Bueno, porque en sistemas lineales, por ejemplo, los sistemas son global asintóticamente estables si tienen todos sus valores propios la matriz A con parte real negativa entonces no importa dónde nosotros iniciemos, no importan las condiciones iniciales la solución va a converger asintóticamente al origen. Y esto siempre es deseable, especialmente para sistemas no lineales porque quiere decir que no se va a ir a otro valor, no se va a ir a otro punto de equilibrio sino se va a ir al punto de equilibrio que nosotros querramos sin importar dónde iniciemos. Entonces, es la propiedad que siempre vamos a buscar la propiedad que siempre queremos que nuestros sistemas dinámicos tengan quiere decir que no se van a quedar con una energía constante con una velocidad constante o en alguna posición que no sea la de equilibrio. Entonces, esto tiene otras implicaciones importantes aquí en el teorema no lo dicen explícitamente pero esto implica que solamente tiene que haber un punto de equilibrio o el sistema x punto igual a f de x solamente puede tener un punto de equilibrio. De otra manera, si hay más de un punto de equilibrio y yo inicio en ese otro punto de equilibrio yo no voy a converger al punto de equilibrio que estoy analizando o sea, si tenemos el punto de equilibrio que está en el origen que es el que estamos analizando y hay otro punto de equilibrio acá entonces, si yo tomo condiciones iniciales en el otro punto de equilibrio no voy a converger asintóticamente al origen entonces, ya no puede ser global asintóticamente estable el punto de equilibrio que está en el origen entonces, solamente puede haber un punto de equilibrio. El teorema no lo dice explícitamente pero estas condiciones de hecho, incluyen si está definida en D igual a D estrictamente igual a Rn incluyen el hecho de que solamente puede existir un punto de equilibrio y es el punto de equilibrio que estamos analizando de otra manera, esto no podría ser cierto.